hola amigos qué tal qué tal espero que se encuentren muy bien ahorita si estamos aquí donde la elisa me había invitado verdad si aquí estamos y pues espero que les agrade el vídeo porque prácticamente vamos a estar comiendo hola elisa cómo está hola amigos saludos no pues aquí bien gracias a dios disfrutando aquí al lado de exacto pues ya mandamos a pedir unas órdenes y ya en un par de minutos nos lo van a servir y pues le agradezco bastante por la invitación ya hace tiempo que no habíamos compartido así juntos pues tal cual nunca está de verdad y cómo se siente al estar conmigo yo inmensamente porque no salimos casi siempre tampoco es algo que nos obsesiona salir a cara pero bueno entonces le agradezco bastante y pues aquí están los demás qué tal dani hola amigos bendiciones para todos aquí mirada todo bien gracias a dios qué bueno qué visto qué tal cómo está bien calidad gracias a dios ya para comer dijo solo que con un poco de frío sí pero capaz que no está acostumbrado está acostumbrado pero estar dentro cañal mi café voy a pedir qué tal tío está nuestro piloto amiga no sé la lisa la lisa no le habíamos dicho no le habíamos dicho a no es que es es que como él nos tenía que traer a la lisa tenía que venir con nosotros vamos a comer llegó la orden llegó a la peps llegó la persona si dani hoy si estás con dani hoy te sentí contento que fuiste a solicitar tu de pein ah sí gracias a dios y espero que me lo den pronto el de peiba verdad va a ir a chambear va a ir a trabajar dani no pero si dios te permite vas a estar con nosotros así como siempre nos ha permitido el mío muchas gracias gracias entonces vamos a esperar que venga la comida para servirnos verdad bueno ahí estamos todos contentos gracias verdad aunque así como gustan que sea de chute venimos aunque sea de chute venimos bueno pues ya nos trajeron lo que es la comida eh pues como pueden ver acá está allá bueno yo he listo mis fileras yo yo no uso eso yo pura mano decimos yo pura mano vos puedes usar esto no vayas a quedar en ridículo como hizo una persona de que por cortar por cortar el pollo se fueron solos para allá va hay que servirse oye aquí hay papa ya ahí hay papa ahí hay papa ahí hay papa por favor una piernita porfa dos a uno piernita mi sobrina mi sobrina yo le agarré una pata ahí está ahí está gracias gracias este 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 Daniel ¿que sirve? gracias pero hubieras quitado eso por favor el jevito ¿querés pechuga o querés otro pedazo? si no le damos la pechuga a Daniel no sé si gracias ¿qué le damos la pechuga? ¿a quién? ya estuvo el tos mira ahí está no hay pechuga con otro pechuga con otro pechuga vaya pues no pues gracias Elisa si pudo ajá pruebe es Dani va muchas gracias Dani ¿como? ya tiene sus pedazos de usted tío pero ya gracias ahí está aprovecha gracias va a pasar la la ¿como se llama que? aquí están las salsas aquí había también si si eso trae aquí trae mayonesa y eso hay mayonesa ahí mayonesa ni lo que es no no así que la trae yo en mi bolsita mejor si si lo malo que es de campera es que no tiene mayonesa aún no le han salido ¿le voy a pedir? no no lo da sí si te dice mayonesa te da ajá provecho y todo si lo pecho ahí si ¿está bien? si ahí es Dani agarra para el cequee va a ser tortilla comer si aparte ah no papas quiere papas agarra aquí A mi eso como me gusta Mira Aquí está Mila también Ahí está Tío tiene sus dos pedazos Bueno ustedes también Y su bandeja de alitas Ahí está Y Daniel también Sus papas Y pollo Sus dos pedacitos de pollo Y de igual manera yo también Papas ahí No te gusta Ahí allá hay otro plato ahí No No solo uno trajeron Normalmente yo he visto que dos Ya no hay No Se habrán equivocado entonces No pues muchas gracias Elisa Me permite Vaya pues ahí está Ahí está lo que es comiendo Que si quieren dar un beso Que amoroso Si la verdad es que si se ve chulo va Tío Si la verdad que si Ojalá que haya un día Coño más adelante Si ojalá Primero Dios de que si Si bueno Si porque sería bonito Ah si Ya la Elisa que sea de López ¿De qué? ¿Voy? De Tomín Ajá Sería bonito Sería bonito Que entren con el vestido de blanco La Elisa y el Elisa bien trajeado El chile sí porque el chile ya me hizo hombre ¿Rijón? El chile ¿Qué te hizo hombre? ¿El chile? El que yo no comía chile Ajá Ajá No sé yo no comía chile ni esta ¿Loco no querías chile? Miren pues Sí así dicen de que Bueno a mí cuenta mi papá verdad De que antes ponían una regla de cuando iban a ir a traer a sus mujeres Le ponían una bandeja de chile ¿Es cierto eso don Elías? Sí como está Ah Oh miren pues Así dice O si no O si no lo ponen a rajar trozos Ajá Pero con nudos dicen Eso lo hacen allá en Tierra Fría Ah sí Para ver si de verdad es hombre Si va a ser responsable Además si de verdad quieren a la muchacha ¿no? Ajá Si fue Si no puede rajar ese trozo Ay ¿De dónde va? ¿De dónde somos del guiché? ¿Ustedes son del guiché? Sí Ah Mi papá sabe de dónde También Ah del guiché? Yo de eso si no Yo solo lo que sé de que aquí nací Sí bueno Del jabalí soy yo Un saludito a ellos todos los excelentes Porque nos ven allá en Tierra Fría Ah sí ¿Usted conoce ayer? A mí me gusta Yo solo conozco a Xela A mí me gusta Me gustó ese lugar cuando fuimos aquella vez Estaba bien bonito Bueno amigos Gracias por vernos Y pues saludos para todos Y pues esperemos que nos sigan viendo Y gracias Elisa Nuevamente de parte de todos Gracias Y nos despedimos Hasta la próxima Gracias Amén.